Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días hermanitos, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora que nos estén escuchando. Vamos a iniciar la coronilla al Señor de la Misericordia, a hoy domingo día del Señor. Esperemos que muchos ya hayamos ido a misa a glorificar, a darle gracias a nuestro Señor. Como lo manda nuestra Santa Iglesia, pero más que nada que vayamos a misa de propio corazón, de ganas de visitar al Señor, de ganas de agradecerle por todos los dones que nos ha concedido durante toda esta semana. Por todos los dones y gracias que ha derramado sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos. Pero más que nada que ya hayamos ido a misa para entregar nuestro corazón arrepentido, contricto y humillado hacia Él. Ya que la palabra de Dios dice que todo aquel que se humilla ante el Señor recibirá grandes gracias y misericordia de Él. Vamos a obrecer el gloria en este momento para agradecer al Señor, para darle gracias por todo lo que tenemos. Y por supuesto pedimos por la conversión del mundo entero, por el perdón de nuestras culpas, por nuestros enfermos, por nuestros familiares difuntos y por nuestros seres queridos. También que se encuentran difuntos y las almas del purgatorio pedimos por los ancianos, por los ancianos, por los que no tienen que comer, por las familias, la unidad de las familias, por los jóvenes necesitados, por los niños abandonados. Pedimos por el derecho a la vida de todos esos bebés que se encuentran en el vientre de su madre también, para que el Señor derrame grandes gracias sobre todos, todos nosotros. Ofrezcamos el gloria en este momento. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Podemos las intenciones de Ana de Zúñiga, de Marta Manzano, de Marisol Rivera, de Capilla Digital del Santo Rosario y todos los grupos y páginas asociadas a Capilla Digital y al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Nos saludamos y ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos escuchan también y nos van a escuchar a través de Facebook y a través de YouTube. Vamos a ofrecer un Padre nuestro, más que nada vamos a ofrecer un acto de constricción, perdón. Vamos a pedir perdón por nuestras faltas, vamos a pedirle perdón a nuestro Señor. Señor, vamos a pedirle que reciba este corazón humilde, contricto y humillado. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita. Y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el habeos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrezcamos el credo donde profesamos nuestra fe, especialmente a hoy domingo, por ser día del Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que se derrame sobre cada uno de nosotros y nos llene de ese amor de Dios para poder ofrecer esta coronilla al Señor de la misericordia con todo el amor, la fe, la devoción, la esperanza, pidiendo misericordia por todos, por todos los que entregamos el corazón hacia Él y por todos los que no están apegados a Él. Pedimos al Señor que los arrime hacia su corazón. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Roguemos para que Dios se digne mostrar misericordia a toda la humanidad. Oh misericordiosísimo Jesús, de quien es propio el ser misericordioso con nosotros, y perdónanos, no mires nuestros pecados, sino miras solamente la esperanza que tenemos en tu infinita bondad. Recibenos a todos en tu misericordiosísimo corazón. Y no rechaces a ninguno. Te lo suplicamos por el amor que te une con el Padre y el Espíritu Santo. Muéstranos tu misericordia, oh Señor, como nosotros confiamos en tu santo nombre. Porque tú eres todopoderoso, amabilísimo, paciente, fiel y bueno, y misericordioso. Eterno Padre, mira a toda la humanidad con ojos misericordiosos, y especialmente a todos los pobres pecadores, cuya sola esperanza es el misericordiosísimo corazón de tu santísimo Hijo y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por tu dolorosísima pasión, muéstranos tu misericordia, para que todos nosotros glorifiquemos tu omnipotencia por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Expiraste Jesús, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Ofrecemos este primer misterio al Señor de la misericordia, pidiendo por todos aquellos nosotros que nos acercamos a su misericordia, pidiendo por la conversión del mundo, por el perdón de nuestras culpas, pero más que nada también glorificando el nombre de Dios y dándole gracias por su gran bondad y misericordia que tiene sobre cada uno de todos nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. En este primer misterio le ofrecemos mil disculpas, es la resurrección, primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Buenas tardes hermanitos, buenos días Ponemos las intenciones de Judit Larios, de señora Santillán Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan a través de los grupos y ministerios Asociados a Capilla Digital y al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica Saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de YouTube Los invitamos a que le den me gusta A que compartan esta transmisión para traer más almas al Señor de la misericordia Para que el Señor se sienta gozoso, dichoso de que estamos poniendo y sembrando esa semilla en más corazones Para que se arrimen más corazones hacia su misericordia Vamos a ofrecer el segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor Jesús al cielo En este segundo misterio vamos a pedir por todos nuestros difuntos, familiares y seres queridos Que han fallecido por causa principal de las enfermedades que ha habido, las pandemias Y por cualquier otra causa que hemos perdido muchos amigos Nosotros hemos perdido muchos amigos en general, conocidos, familiares Que han sido llamados ante la presencia, hacia la presencia de Dios Para rendir cuentas La coronilla al Señor de la misericordia es una oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo Para que todo aquel que se arrepiente y entrega su corazón Contricto, humilde, humillado hacia Él y arrepentido Recibirá grandes gracias a la hora de su muerte Y Él mismo promete defenderlo, redefender nuestra alma hasta como si fuese su propia gloria Pedimos pues por todos los que han partido de este mundo Y por las almas del purgatorio Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Ofrecemos el segundo misterio Por su eterno descanso La ascensión del Señor Jesús al cielo Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío. Nos saludamos ponemos todas las intenciones de nuestros hermanos de Vicky Godínez de señora Santillán de Lolis Durán de María del Rocío pedimos al Señor por todas sus necesidades y sus intenciones. Hoy domingo del Señor demos gracias por por su misericordia, por su entrega a nuestro salvador y redentor nuestro que murió en la cruz, que derramó su última gota de sangre y agua para la salvación de cada uno de nosotros. Así pues, pedimos al Señor de la misericordia también por todos los enfermos y todos los agonizantes en este tercer misterio glorioso en la venida del Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de los enfermitos, les mande la sanación y los agonizantes los haga reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su salvador y redentor, que pidan todos los sacramentos, esos personas que tú ya se encuentran conscientes, que pidan los sacramentos para que puedan ser llevados ante nuestro Señor Jesús, ante nuestro Padre, con todos esos sacramentos que ellos hayan obtenido y puedan obtener ellos así la salvación. Pedimos pues por todos ellos que el Señor de la misericordia los atienda, los socorra, mande sus ángeles para que no sean atormentados en sus últimos momentos de agonía y pedimos por nuestros enfermos. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío el amor la paz la misericordia la verdad esté con cada uno de ustedes hermanitos en cristo jesús los saludamos estamos transmitiendo en vivo desde la página nosotros somos la iglesia católica en facebook y para youtube también los invitamos a que compartan esta transmisión a que le den me gusta pongan el nombre de su familiar por el que están orando ofreciendo esta cornilla pongan su intención para que el señor de la misericordia también derrame gracias extraordinarias por cada vez ustedes que le dan me gusta la transmisión o por cada comentario que ustedes hacen facebook ayuda a que esta oración se distribuya a más a más hogares a más personas entonces pues si es simple y sencillamente ustedes con hacer estas estos actos de compartir de darle me gusta o poner su comentario ayuda mucho a que facebook y youtube nos ayuden a propagar esta bonita devoción que es el señor de la misericordia la coronilla donde el señor de la misericordia ofreció a su faustina kowalska que todo aquel que se apegue y que sea fiel devoto al señor de la misericordia recibirá grandes gracias durante su vida y especialmente a la hora de su muerte dice el señor de la misericordia su faustina kowalska que él peleará nuestra alma por nuestra alma como si fuese su propia gloria para que el engendro del mal ave maría purísima no pueda atormentarnos en los últimos momentos de agonía y así no nos arrebate de la presencia del señor vamos a ofrecer este cuarto misterio ya hemos pedido por por los niños por los enfermos hemos pedido por los fallecidos por los agonizantes por las almas del purgatorio hemos pedido por todos nosotros que somos fieles devotos al señor de la misericordia por la conversión y el perdón de nuestras culpas vamos a pedir en esta cuarta decena por todos los pobres los pobres indigentes los que no tienen casa no tienen hogar por los desplazados por la guerra por los migrantes por todas esas personas pobres que se encuentran solas en sus casas esos ancianos también que tengan quienes les dé un taco por esos niños que viven en la calle abandonados vamos a pedir por todos ellos por los indigentes por los jóvenes que se encuentran en vicios también que se encuentran solos tristes y que se encuentran en depresión pedimos por todos esos jóvenes también por esos jóvenes que se entregan a las drogas a las pandillas pedimos también por todos ellos pedimos por todos los desaparecidos también en esta cuarta decena pues pedimos por esas madres que han perdido sus hijos pedimos por todos los encarcelados los que están en la cárcel pedimos por todos ellos los pedimos por todos los que se encuentran en un centro de recuperación también pedimos por todos ellos centro de recuperación de adicciones pedimos por todas las personas mayores de edad que se encuentran en algún orfana en algún este lugar donde tienen a las personas mayores ya que sus seres queridos las han ido a aventar allí las han ido a dejar porque ellos no quieren no quieren o no pueden una de las dos cosas lidiar con ellos darles el tiempo de cariño de amor de trato pidamos por todos esos ancianos de tercera edad que ya no se pueden valer por sí mismos y que son aventados a esas casas donde las van a los van a cuidar otras personas y que no les darán el mismo cariño y el amor que le pudieran dar sus hijos sus nietos sus sobrinos en este cuarto misterio pedimos por todos ellos la ascensión de nuestra señora la santísima virgen maría al cielo a ti madre santísima te encomendamos estas todas estas intenciones invocamos tu presencia como abogada y madre nuestra que eres para que abogues por todas estas necesidades que acabamos de mencionar ante dios padre dios hijo y dios espíritu santo cuarto misterio glorioso la asunción de nuestra señora al cielo padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío muy buenas tardes muy buenas noches buenos días hermanitos que nos están acompañando haciendo esta obra de misericordia de piedad por la conversión del mundo entero y por todas las necesidades que hay en el mundo tú que estás solo en ese lugar que nos estás escuchando no es casualidad que estés en este momento con nosotros escuchándonos Dios te ha hecho ese llamado Dios quiere que tú entregues el corazón hacia él te arrepientas de tus culpas pero más que nada también aprendas a perdonar a los que te han ofendido así pues entregale ese corazón entregale tus cargas tus penas tus dolencias tu cruz para que sea más llevadera si tú entregas tu corazón tu arrepentimiento y estás dispuesto a seguir los mandamientos del señor su ley los mandamientos de la iglesia estás dispuesto a perdonar como lo dice lo dice nuestro señor Jesucristo cuando le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar al que me ha ofendido el señor le contesta setenta veces siete y muchas de las veces tenemos nosotros ese corazón tan duro lleno de ego de rencor que no estamos dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido una sola vez nuestro señor Jesús entregó su vida su cuerpo su alma su divinidad su sangre para que todos nosotros fuésemos perdonados por una y mil culpas que cada uno de nosotros hemos cometido y ofendido su sacratísimo corazón y nosotros con esa arrogancia con ese corazón como piedra nos aferramos a nuestra propia voluntad a nuestro propio ego nuestra propia dignidad y palabra y no somos siquiera capaces de perdonar una sola vez al que nos ha ofendido entregale ese corazón al señor entregale tu arrepentimiento entregale tu perdón y estás dispuesto a limpiar y había a vaciarte de ese odio de ese rencor coraje que tienes de lo que está lleno tu corazón que nada ayuda a tu alma para tu santificación vacíate de todo lo malo que hay y llénate del amor de Dios está dispuesto a cambiar tu vida cambia tu vida para que seas feliz para que encuentres realmente esa paz podemos las intenciones de lolis durán de maría calderón de gloria castillo de lita fuentes vamos a ofrecer este quinto misterio glorioso la coronación de nuestra santísima madre la virgen maría como reina y madre del cielo de la tierra del purgatorio y de todos nosotros en ese momento se abrió el cielo en el santuario de Dios dentro del santuario uno podía ver el arca de la alianza de Dios apareció en el cielo una mujer vestida del sol la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza ofrecemos este quinto misterio glorioso por todas las intenciones antes mencionadas y también pedimos por todas tus necesidades en este quinto misterio glorioso podemos las necesidades de josefina jerez de doris jerses maldonado de graciela muñoz podemos las necesidades de lolis durán de paulina valesca de su sosa podemos sus intenciones de su sosa también podemos todas sus necesidades y todas sus intenciones en este quinto misterio glorioso la coronación de nuestra santísima madre como la nueva la nueva arca de la alianza la que nos reconcilió con el señor por medio de nuestro salvador jesucristo padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan de Capilla Digital Nina Valderas Cuco Torres Aide Giler saludamos a todos los que se están haciendo presentes y se han hecho presentes a Fabi Val también la saludamos saludamos a Gloria Madera saludamos también y ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos van a escuchar más tarde y se van a ser presentes vamos a apreciar estas letanías de la misericordia al Señor por cada una de nuestras necesidades e intenciones pero especialmente pidiendo por la conversión del mundo y el perdón de todos nuestros pecados pidiendo misericordia al Señor para poder glorificar su santo nombre de Dios cuando nos llame y estemos en su presencia allá en la gloria de Dios en la patria celestial pedimos también por en estas letanías por la purificación de nuestra alma por todas esas manchas que han dejado todos nuestros pecados te invito a que compartas a que le des me gusta a que pongas cuál es tu necesidad tu intención ante el Señor pero también a que te unas a nuestro grupo y página desde donde tú nos estás escuchando Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo escúchanos Jesucristo escúchanos Dios Padre celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros después de cada invocación que hagamos hermanitos los invito a que contestémosle al Señor confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que has redimido al mundo confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia por quien todas las cosas fueron creadas confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos has santificado confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos revelaste el misterio de la Santísima Trinidad confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos revelaste la omnipotencia de Dios confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos formaste de la nada, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que abrazas todo el universo, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos das la vida eterna, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos proteges del castigo merecido, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que nos libras de la miseria del pecado, confiamos en ti. Jesús, Rey de misericordia, que te has encarnado para nuestra justificación, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia que nos concedes misericordia por tus santísimas llagas confiamos en ti jesús rey de misericordia que brota de tu santísimo corazón confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos distes a la santísima virgen como madre de misericordia confiamos en ti jesús rey de misericordia por la cual has sufrido tu encarnación pasión y muerte confiamos en ti jesús rey de misericordia por medio de la cual ayudas a todas en todas partes y siempre confiamos en ti jesús rey de misericordia por la cual nos has prevenido con tus gracias confiamos en ti jesús rey de misericordia la que has manifestado revelándonos los misterios divinos confiamos en ti jesús rey de misericordia que manifestaste instituyendo tu santa iglesia confiamos en ti jesús rey de misericordia que habiendo instituido los santos sacramentos nos abriste los torrentes de tus gracias confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos has dado los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos has dado la santísima eucaristía y el sacerdocio confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos has llamado a nuestra santa la fe confiamos en ti jesús rey de misericordia que la manifestaste en la conversión de los pecadores confiamos en ti jesús rey de misericordia la que manifestas iluminando a los infieles confiamos en ti jesús rey de misericordia que la revelas por la santificación de los justos confiamos en ti jesús rey de misericordia que llevas a los santos a la cumbre de la santidad confiamos en ti jesús rey de misericordia que brota de tus santísimas llagas confiamos en ti Jesús rey de misericordia que brota de tu santísimo corazón confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres el único consuelo de los enfermos y afligidos confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres el único consuelo de los corazones enfermos y afligidos confiamos en ti Jesús rey de misericordia que nos das esperanza a las almas que se hallan en la desesperación confiamos en ti jesús rey de misericordia que acompañas a todos los hombres siempre y a todas partes confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos colmas con el torrente de tus gracias confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el refugio de los moribundos confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el consuelo de las almas del purgatorio confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres la corona de todos los santos confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el gozo celestial de los que salvan confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres la fuente inagotable de los milagros confiamos en ti cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros las misericordias de dios son más grandes que sus obras y todos digamos por eso cantaré las misericordias de dios para siempre por eso cantaré las misericordias de dios para siempre gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismas oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas vea pues señora abogada nuestra vuelve nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús bruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros o santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro salvador jesucristo amén el amor la paz la misericordia la verdad esté con cada uno de ustedes hermanitos en cristo jesús la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hemos concluido la coronilla al señor de la misericordia solamente voy a ofrecer un padre nuestro en latín y una ave maría en latín pidiendo por los sacerdotes pidiendo por nuestros obispos pidiendo por todo el clero y consagrados de nuestra santa iglesia pidiendo por más vocaciones padre noster quis ancelis santificetur namentum ad venian reniuntum fias voluntas tua sicut in celo et in terra pane nostrum cotidianium dan nobis odie ed imiti nobis de vita nostra sicut en nos dimitimos de vitoribus nostris en nos inducas intentaciones sed liberanos amalo amén ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulierbus en benedictus frutos ventris tuan jesus santa maría mater dei ora pronobis pecatoribus nun et inora mortis nostre amén gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendiciones hermanitos dios me los bendiga dios me los guarde nos pasamos a despedir sellamos esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro salvador y redentor nuestro nuestro señor jesucristo nos vamos a sellar con la sangre redentora de nuestro salvador sellamos a nuestros familiares a nuestros seres queridos nuestros hijos nuestros vecinos nuestros conocidos compañeros de trabajo sellamos a todos con esta sangre redentora para que las tinieblas se disipen de nuestras almas nuestros corazones y nuestras conciencias y así podemos continuar todos en los caminos del señor también sellamos a nuestros propios enemigos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el amor la paz la misericordia la verdad esté con cada uno de ustedes el amor de dios padre dios hijo y dios espíritu santo descienda sus corazones y nos dé esa eliminación de conciencias para permanecer en los caminos de el señor su hermano en cristo jesús mario se despide de ustedes nos vemos primeramente dios al rato por la noche con la oración por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos los invito a que continúen en sintonía con las siguientes transmisiones que nos traerán nuestros hermanos como por ejemplo el santo rosario que nos lo traen diariamente y los invito a que le den me gusta a esta transmisión que compartan que comentan y que se unan a su grupo y página católica desde donde nos están escuchando mil disculpas por no poderlos nombrar a todos pero ponemos todas sus necesidades y sus intenciones ante las manos de nuestro señor jesucristo el señor de la misericordia saludos a nuestros hermanos de youtube de facebook y de todos los grupos y páginas asociadas a nosotros somos la iglesia católica y a capilla digital del santo rosario o maría inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos ave maría purísima sin pecado original concebida nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos despedimos paz y bien salve maría bendiciones cerramos transmisión y.sok y.sok Joel y.sok 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 Amén. Amén.